Es para mí un orgullo informar que Agua y Saneamiento de Tepatitlán es uno de los organismos públicos descentralizados de Jalisco con el mayor manejo administrativo, rendimiento operativo, en inversiones, en equipamiento e infraestructura. Hace seis años, Astepa reportó un superávit de un poco más de 10 millones de pesos. Para el 2018, recibimos la administración con casi 46 millones de pesos en bancos y para el cierre de nuestra gestión, tenemos un saldo a favor de 145 millones. Es el reflejo de disciplina financiera, recuperación de cartera vencida y de contar con planes estructurados para seguir creciendo. Se han creado dos fideicomisos que garantizan al organismo otorgar las pensiones por retiro a sus trabajadores y uno más para solventar las necesidades en materia de saneamiento en el municipio. El año pasado y derivado de la pandemia, Astepa apoyó a las familias tepatitlenses con subsidios. El estimado fue de 7 millones de pesos absorbidos por el organismo gracias a su estabilidad financiera. Licenciada María Elena de Anda Gutiérrez, tercer informe de gobierno.